Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero confía en que verdaderamente haya un incremento a los salarios mínimos. En este sentido, la propuesta de la Coparmes, que es el sector empresarial, fue de 89.35 pesos para darle un jalón desde los 74.05 pesos. Mientras que la Confederación de Trabajadores de México señaló que la propuesta es de 100 pesos diarios. En la mesa de negociaciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ya se encontraron los representantes de ambos sectores junto con el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que se espera ya la ficción de un día para otro de este salario mínimo. Los trabajadores confían en que verdaderamente haya una recuperación y no solo sean propuestas fugaces y fuegos artificiales, porque eso generaría más malestar entre la clase trabajadora. Este es el reporte laboral y bueno, para ustedes Javier Cerón Esquinosa, muy buenas tardes.